El amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo ir afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Tan bajo que no puedo estar afuera de Él